¡El reto en tus manos! En este video, ya que podemos hacer un ollie y algunos trucos básicos, nos haremos profesionales. ¡El reto en tus manos! Dicen que debo ser normal, de mí no hay nada ordinario. ¡Imposible! Dicen que... Hay muchas variantes a los trucos que aprendiste. Sigue practicando para ver qué trucos puedes hacer entre el mundo de las patinetas Hot Wheels. ¡Gracias!